1. El valor gastronómico prima sobre el valor alimentario. El ser humano ha encontrado su espíritu en la alegría y no en la pena. La conquista de lo superfluo proporciona una excitación más grande que la conquista de lo necesario. El hombre es la creación del deseo, no de la necesidad. 2. Mi familia me enseñó el Mediterráneo, el gusto por el aceite de oliva, la berenjena, las albóndigas de cordero condimentadas, los salmonetes, las masas hojaldres con queso o espinaca. Todas estas sustancias e ingredientes incorporados por mis ancestros en España, en Toscana, en Salónica, conforman mi matriz alimentaria en París, donde nací y crecí. 1. 3. 4. Gracias por ver el video.